Una semana atrás, una mujer y su hija fallecieron luego de ser arrastradas por un raudal en Luque. Pero, ¿cómo está el sitio donde se vio la tragedia? Un equipo de nuestro medio acudió al lugar para constatar que, penosamente, todo sigue igual. Tres personas trataron de robar en un local comercial y en su huida casi incendiaron parte del Mercado 4. Agentes de la Comisaría Tercera acudieron al llamado de testigos y detuvieron a uno de los sospechosos. Dos personas arrojaron una bomba a Molotov a un vehículo exhibido en el local situado en Fernando de la Mora. Los desconocidos llegaron a bordo de un automóvil de color negro. A consecuencia de ello, hubo un gran incendio en la playa de vehículos. La policía irrumpió en la Universidad de California y rodeó a los estudiantes, pidiendo que abandonaran el lugar y acabaran con la manifestación de apoyo a los jazatíes. Con el correr de las horas, aumenta la tensión en el campus. En el marco de la Copa Paraguay, el Cristóbal Colón de Ñambú derrotó este miércoles a presidente Ayes en el estadio Ricardo Gregor de Campo Grande. Con el solitario gol de Álvaro Cantiro, avanza a la siguiente ronda. Bueno, un saludo nuevamente para toda la gente que nos acompaña, como siempre, aquí en Tarde Noticias. Tarde nublada de jueves con sensación al lunes. Estamos como todos perdidos en el ambiente, pero estamos acá. ¿Cómo están, Rolanda y Kiara? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Kiara. Hola, Sol. ¿Cómo están del otro lado? Uh, Gina. Está todo nublado y metodología. Ya avisó que se vende la lluvia. Se espera que para Asunción y gran parte del país vengan las próximas horas. Pero como siempre, llegamos con muchas informaciones. Ya Kiara nos va a contar todos esos detalles. Hay que prepararse por las dudas. Hay que prepararse. Como están, buenas tardes. Un saludo también a todos en casa. Sí, hay que prepararse porque vemos la camarita, sí, que está en la costanera. Viento fuerte, ¿eh? Sí, el viento está bastante intenso porque mueve incluso la camarita. Esta es la antena del canal. Ya caen algunas que otras gotas aquí en Sajonia. Vi limpio, por ejemplo, una lluvia torrential hace un ratito nada más. Encarnación también decían en muchas partes del país. Así que... La gente puede reportar. La gente se puede reportar. Y por supuesto, vamos a repasar en breve nada más. Porque ayer ya decíamos que había lluvia por lo menos hasta el día domingo. Vamos a ver qué dice meteorología ahora. Repórtese con nosotros. Cuéntenos cómo está tu zona. Si ya vino la lluvia, vamos a estar compartiendo. Y ya les adelantamos algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. Y hablando de lluvia, en Asunción al menos hay un plan de contingencia. Considerando que cada vez que llueve con intensidad genera estragos. Y hay puntos considerados extremadamente críticos. ¿Cuáles son estos lugares? También algunas municipalidades del departamento central están dando a conocer. Vamos a hacer un repaso ya en instantes. La situación en Coronel Oviedo obliga a la comunidad y que de hecho también a las autoridades a declarar en estado de emergencia. Teniendo en cuenta la sensación de inseguridad por los últimos hechos de abusos sexuales. Ocho denuncias hasta el momento. Incluso los propios pobladores exigen el cambio de director de la policía de la zona. Estamos hablando justamente de la zona de Caguasú. 15.6 en todo el territorio nacional y es momento de darle un repaso a los datos del tiempo. Les decía, así está la ciudad capital a estas horas. Fue un viento un poquito fuerte, efectivamente de 28 kilómetros por hora con dirección sur-oeste. Cielo nublado, gris, bien bien cargado de lluvia se viene. Así que a cuidarse gente. Sensación térmica es la misma. También 24 grados, 82% de la humedad. Tarde, noche y madrugada. Lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. Es lo que dice meteorología y la temperatura que va a ir descendiendo de 23 a 19 grados en la noche y de 19 grados a 18 ya por la madrugada. Vamos a tener una madrugada bastante fresca. Nos vamos, sí, al extendido que dice meteorología para los próximos días. Mañana viernes, lluvias también con ocasionales tormentas eléctricas. Temperatura mínima de 18, máxima de 23. El día sábado, lluvias con tormentas también, 18 la mínima, 25 la máxima. El domingo ya mejoraría la condición climática y con él también de vuelta el aumento de la temperatura. 21 la mínima, 32 es la máxima. Lunes, 24 de mínima, 33 de máxima. Hay un aviso meteorológico vigente también que lo vamos a repasar. Es de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizo. De la zona de cobertura, región oriental y centro-sur de la occidental, los departamentos afectados, Asunción, Sur y Este de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caguasú, Cazapá y Tapúa, Misiones Paraguay, Centro y Sur de Alto Parana, Central, Nienbucú, Centro Sur y Este de Presidente Ayas. Bueno, la gente ya se está reportando desde diferentes puntos. Acá estoy leyendo los mensajes en nuestro WhatsApp, Sol, el Pané, vamos a ir compartiendo esto. Pero donde llegó con mucha intensidad es en encarnación y gran parte de Itapúa. Sí, el sur del país de hecho está sintiendo desde tempranas horas, entiendo, esta situación que cada vez se fue acumulando en cuanto a cantidad de agua. Esto es la costanera, la costanera de la ciudad de Encarnación. Creo que hay mediaciones de la playa San José, el barrio Pacucoá. Miren lo que es, lluvia intensa, tiene un relato. Bueno, gente que también obviamente se va cuidando. Y esto, miren lo que es este barrio. Impresionante, ¿eh? Imposible moverse en estas condiciones, mucha, mucha agua. Que de hecho, de alguna manera había una alerta y había un aviso de parte de meteorología para esos puntos del país. Y que ahora insistíamos con que ahora también se presentan en la zona central. Estaba viendo algo preocupante también porque, ahí les voy a pasar para compartir, estaba viendo lo de Encarnación, que había gente que salía incluso a limpiar los lugares que quedaron taponados y que impide la circulación del agua. Porque todo se estaba inundando y, de alguna manera, eso genera preocupación y pone en riesgo también a las personas que están en ese lugar. Yo no recuerdo hace cuánto que la costanera de Encarnación se inunde hasta ese punto. Claro, no es un panorama muy habitual. Sí, las condiciones del tiempo, cuando se presentan lluvias y demás en el sur del país, suelen ser un poco más intensas, ¿no? Pero ver este panorama, la verdad que hace mucho, hace mucho no se veía. La gente nos está mandando sus reportes al WhatsApp, tanto del sur como de otros puntos del país que se van reportando. Aquí en Asunción todavía no se presenta la lluvia. Está nublado, pero no así, ¿eh? Así está entonces la zona de Encarnación, donde a estas horas está así el panorama, ¿eh? Mirá lo que es, Sol. Esto es lo que te decía. Mirá la señora cómo sale. Ella misma tiene que ponerse a... A limpiar. A limpiar. Mirá lo que es. Cuando en realidad ese trabajo no es... No, no, no le corresponde a la municipalidad en todo caso. Y no queda de otra porque todo se inunda. Y claro, después, ¿qué se puede hacer? También zona de Costanera. Ahí ven cómo va corriendo el agua a medida que ella va limpiando esa zona. Y algunos de los reportes que nos hacen llegar también, ¿no? Denuncias reales que se dan en el ancho y largo de nuestro territorio nacional. Siempre hablamos de desagües que no existen o que no están en condiciones. Exactamente. Lastimosamente eso también es un factor que impide la circulación de la... Cuidado. ...del agua muchas veces. Los humideros que están totalmente cubiertos de basura también. Entonces eso complica en días de mucha lucha. Muy lejos de allí, en San Cosme y Damián, nos dice también mucha lluvia. Bueno, una comunidad pequeña del sur del país, del departamento de Itapúa, conocida por las famosas dunas que hoy prácticamente están inexistentes. Así se presenta la zona de San Cosme y San Damián. Apenas se ve la flanja amarilla. O sea, es que casi no logro, solamente un tramo olvidé o llegado, notar la ruta, ¿no? Peligroso. Peligrosísimo transitar así. Igual vemos que este conductor lo está haciendo con prudencia, pero de otra no queda, ¿no? Un verdadero peligro. Esto también en el departamento de Itapúa. Otro reporte que nos va llegando, ¿eh? Sí, mientras tanto acá Asunción dice fuertes vientos, son a los laureles, Villarrica, también están diciendo que está para caer. Bien. Sí, 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 en cualquier momento la lluvia. Así es que se está registrando, así como estaba estimando meteorología, lluvias en varios puntos del territorio nacional. Así es que a tener cuidado considerando los últimos acontecimientos que se daban, por lo menos acá en Central, en la zona de Luque. Últimosamente dos mujeres que fallecieron. También lo que había pasado en Limpio, que quedó totalmente bajo agua. Así es que a tener cuidado, a tener precaución también. Esto es por Tinanahua. Otro reporte, ¿eh? Mirá lo que es. Claro, un verdadero peligro para aquellos que van transitando. Mirá lo que es este camino. Camino intransitable, ¿eh? Sí. Imposible pasar. Te quedas ahí trancado y... Nos queda de otra. Nos queda de otra, no. Porque generalmente hay muchas comunidades que se quedan aisladas. Cada que llueve, el barro, tramos que no están en condiciones. Y este camión que quedó ahí. Complicado. Alguna grúa, nada más para poder asistirle a este trabajador del volante. Seguimos recibiendo más reportes al 8530-0109. De gente desde diferentes puntos del país que hasta ahora se va reportando con las condiciones severas en algunos puntos del tiempo. Vamos a exteriores. Trabaja en vivo Jorge Escurra, adelante. Muchas gracias. Y bueno, a esta hora ya está acabando aquí el procedimiento de la ciudad de San Lorenzo en torno a este lugar de empeño. O sea, un caso bastante extenso en torno al que ya prácticamente todos tienen conocimiento. Aquí la fiscal nos va a explicar mejor en qué consistió el allanamiento del día de hoy. ¿Qué fue lo que se encontró, doctora? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, ya había informado anteriormente, ¿verdad? Encontramos cantidad de contratos privados, 300 aproximadamente, pagarés, celulares. Encontré bastante evidencia con relación a mis hechos, cuatro hechos. Cuando ya cerramos todo el acta, acá se apersonaron dos víctimas. Una que es mi víctima y otra que es una víctima que formuló anuncio en la unidad 6. Menciona ella que había empeñado una Hilux y que pagó y nunca recuperó su vehículo. Y entonces, y reconoció a las personas que están en el lugar. Entonces procedía la detención de esas personas a quienes ella en el momento en este acto reconoció como que a ellos le entregaron el vehículo. A las personas que son empleados acá. Uno en el armadero y otro acá en la parte de venta de las autopiezas. Entonces procedía la detención en base a la declaración de estas personas que dijeron que le entregaron a uno el documento, a otro el vehículo. O sea, forman parte del esquema para cometer estos hechos punibles. Entonces, ¿ya son cuántas las personas detenidas? Cinco. Tengo cuatro de sexo masculino y una femenina. Cinco personas detenidas entonces en este procedimiento, compañeros. En este lugar un edificio relativamente nuevo y todavía en construcción. Sí, así mismo. Un edificio de varios pisos en construcción. Según manifestaciones, la construcción acá enfrente pertenece también al dueño de este lugar. Y así mismo. ¿Cuántas las víctimas? ¿Cómo fue que se vio todo esto? Y yo estaba viendo por televisión, siempre soy amante de C9N, estaba viendo las noticias y de repente veo el allanamiento. Me comunico acá con Francisco, que es lo que estamos juntos ya prácticamente de que el día que yo llegué para querer retirar mi vehículo y me dijeron que no sabía dónde estaba mi vehículo y en ese momento llegó Francisco también. Nos avisamos y nos vinimos rápidamente acá al lugar cuando ya se estaban por retirar. Y la persona que yo les indiqué y les mostré a la autora fue la persona, no digo amigo, pero es conocido, vecino mío, y que me hizo prácticamente, puso la mano en el fuego por esta gente porque me dijo que hacía 15 años que trabajaba con esta gente y que podía yo dejar mi vehículo. ¿Y esta persona a que usted refiere estaba aquí en el lugar? Estaba, está. Allá estaba esposado. Y bueno, por suerte llegué cuando se estaba por cerrar porque lastimosamente si llegaba un poco más tarde se iba a ir y después ya desaparecía porque muchísimas veces me apersoné a su casa para tratar de hablar con él para que me ayudara a recuperar mi vehículo, pero nada, su respuesta fue yo no, hasta ahora no sé nada, absolutamente nada. Francisco también llegaste a ese lugar, ¿reconociste a tu suerte? Sí, plenamente. Yo fui el primero que estuve viendo por la tele y fueron plenamente reconocidos por mí, ¿verdad? Entonces le avisé a la señora que es la otra afectada y llegamos rápidamente a este lugar, ¿verdad? En tu caso, ¿quiénes serían estos sujetos que usted reconoce? Y estas son las personas con quienes nosotros llegamos a tratar en el momento de haber dejado nuestro vehículo en el lugar. Sí. Son las personas que manejan los papeles, que te hacen firmar los papeles, y en el día en que venís a retirar son las mismas personas que te atienden diciéndote que ya no tenés derecho a retirar el vehículo y que te puedes retirar el lugar a hacer tu denuncia si querés. ¿Te pusieron en contacto ustedes entre víctimas, digamos, después de hacer público? Sí, de hecho que estábamos en permanente contacto ya ahora que se hizo público todo esto, ahora ahí nos animamos, se están acercando más víctimas. En tu caso, por ejemplo, vos, para rememorar un poquito nada más, ¿llegaste a pagar el monto? Yo no llegué a pagar, en el caso mío fue que yo fui plata de mano como para retirar en la fecha que habríamos acordado con ellos y ahí fue en el momento que ellos me dijeron que ya el vehículo pasó a remate y que se vendió. Pero en el caso de la señora Juana, sí, ella llegó a pagar un interés de cuatro millones. Gracias Francisco y también la señora Juana, entonces quienes ya están terminando a esta hora aquí el procedimiento en este edificio que llamativamente también es bastante grande, es de cuatro o cinco plantas y bueno, es un edificio nuevo por lo que se presume también podría ser ya con la inversión prácticamente de lo que se ha ganado en cuanto a este montaje o este esquema que ahora mismo está siendo investigado por la fiscalía y que ahora llevan varios documentos, 300 contratos aproximadamente, más esta detención de cinco personas en este lugar. Perfecto, Jorge, procedimiento entonces en curso que está concluyendo a estas horas relacionado a empeños, estafas y también la detención de estas personas. Atento a las novedades, gracias. Hasta luego. La jueza penal de garantía, Cintia Lobera, fijó fecha para la audiencia preliminar para el policía Oliver Daniel Lescano Galeano. Bueno, esto se realizará los días 13 y 16 de mayo. Él fue acusado por el asesinato del militar líder Javier Ríos Cañete quien trabajaba como chofer de plataformas en sus horas libres y había sido asesinado. Esto había ocurrido en enero pasado. La magistrada deberá resolverse, existen los presupuestos suficientes para que el caso sea elevado a juicio oral y público. En la causa también está acusada la estudiante de derecho Ada Arací Ruiz Díaz, quien era pareja del policía. ¿A quién le robó el celular? Una constante de escuidistas que operan en el mercado 4 y que en un momento a otro logran alzarse con elementos de valor. En esta ocasión, la persona que luego fue detenida por los comerciantes de este punto era un joven que había robado un aparato celular. Se organizaron rápidamente los comerciantes, lograron detenerlo, de hecho que en medio de unos cuantos golpes, ahí lo vemos, nuevamente joven por cierto el muchacho, ocurría alrededor del mediodía, posteriormente entregado a las autoridades policiales. Así, le exigían que se quede, insisto, con golpes y luego ya a las autoridades. ¿A quién le robó el celular? Bueno, esta mañana también estudiantes en la zona de Capi y Baril se manifestaron y realizaron cierres intermitentes de ruta. Ellos exigen respuestas al Ministerio de Educación, están pidiendo rubros para la institución educativa, hablamos en este caso del Colegio Nacional María Auxiliadora. Ellos exigen respuestas para poder tener la habilitación del tercer curso de ciencias básicas, ahí en la zona de Capi y Baril. El pedido ya fue realizado hace bastante tiempo y hasta este momento no tienen respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Hablamos de un accidente de tránsito lastimosamente con derivación fatal, cuatro fallecidos de hecho en este trágico percance que tuvo lugar sobre la ruta Paraguay 03 en el departamento de Canindeyú. Entre las víctimas se encuentran dos menores, un bebé de tan solo un añito y un niño de ocho, así como dos adultos de 30 y 53 años. El fatal suceso ocurrió alrededor de horarios en horarios de la tarde del miércoles cuando un automóvil y una camioneta colisionaron de manera frontal en ese kilómetro 367 de esta ruta. reportó que las dos personas perdieron la vida ya en el lugar, mientras que otras dos personas fallecieron posteriormente en el hospital de Saltos del Guayra. Gracias. 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 La policía de Misiones de Santiago, los bomberos también que están ahí en el lugar y ya vamos a estar ampliando la información más adelante. seguíamos ya con los detalles de esto que se da a estas horas en Santiago Misiones. Bueno, solo ayer acompañábamos la marcha. Muchas personas fueron sumándose a la manifestación que realizaba la ciudadanía y principalmente mujeres exigiendo justicia, exigiendo seguridad para la zona por los constantes hechos de agresión sexual donde resultan víctimas mujeres. Estamos cansadas, tenemos miedo entre una de las tantas cosas que mencionaban ayer quienes participaron de esta movilización que no tenía otro objetivo sino el de pedir mayor seguridad y también medidas que garanticen obviamente la vida de ellas y de sus hijos porque todas, para no decir todas, en realidad un gran porcentaje de las víctimas en el momento del ataque estaban acompañados de familiares, principalmente de sus hijos. Fueron emboscados por estos delincuentes, estos criminales que hasta el momento no han sido detenidos y ese es el mayor miedo, ¿verdad? También acompañadas por caballeros, por sus compañeros que en este momento también viven en zozobra, ¿verdad? Muchos de ellos salen de la casa, muchas de las víctimas son nada más de casa y en medio de esa situación eran atacadas. Exactamente, y en ese contexto esta mañana sesionó la Junta Municipal de Coronel Oviedo donde por unanimidad declararon emergencia de inseguridad ciudadana en la ciudad de Coronel Oviedo. Ante toda esta situación que se está dando, ellos exigen respuesta a las autoridades, piden celeridad en la investigación y también exigen el cambio inmediato de la cúpula policial allí en el departamento de Caguazú por la falta de respuestas a tantos hechos que se dieron en los últimos días y que hasta este momento no fueron aclarados. Esa es la situación que se está dando en Coronel Oviedo. Reiteramos, la Junta Municipal declaró emergencia por la inseguridad. Nos acabamos de declarar emergencia de seguridad ciudadana y de protección a la gente. Creo que ahora mismo se está redactando la nota, por decir así, para que se pueda dar conocimiento a la gente y se pueda también alertar ya a la Policía Nacional, al Ministerio Público e incluso al Ministerio del Interior para que pueda también tener en cuenta y tomar las medidas que tenga que tomar. Nosotros estamos realmente solicitando el cambio de los directores de departamental zonal de las comunidades para que podamos nosotros tener a una persona que sea un intenso o del departamento. Nosotros realmente estamos viviendo considerando que las personas que vienen de otros departamentos no están permanentemente en nuestra ciudad y si son de acá nosotros por lo menos podemos irnos a sus casas si no nos atienden el teléfono. Ese es el pedido concreto que estamos haciendo porque no tenemos la respuesta que necesitamos. La gente está alarmada, estamos todos en su zona y con puta razón. Y hay dimes evidentes, ¿verdad? Porque ya se hizo de todo un poco, por ejemplo, está sacando sus conclusiones, liberándolos. No tenemos la información de las al respecto. ¿Por qué se van a atacar a las expuestas policías? Eso es realmente llamativo. Muy desafío. Y estamos nosotros esperando ahora seguir a seguir seguramente la circular que va a estar ya en los matos. Necesitamos que el ministro del interior esté aquí en donde lo vamos a ir viendo. Como hay también algunas deficiencias, nosotros no tenemos la autorizada. Como el POMED o UNICE, por ejemplo, ellos tienen todas las ganas de trabajar, pero no tienen las herramientas para trabajar. Entonces, tendría que ver un poco ese déficit que tenemos en el 911, que posiblemente es un singular. Bueno, ahí está entonces la decisión que adoptó la Junta Municipal de Coronel Oviedo ante la ola de inseguridad que azota la zona. Bueno, Plan Internacional Sol, ¿te acuerdas, Cargillel? Hoy estábamos hablando de las intensas lluvias en Brasil, inundaciones en muchas partes y quiero que vean deslizamientos también. Ahora, por ejemplo, muchas de las represas ya están sobrepasadas, ya están, rebosan todo. Y quiero que vean este video, es realmente dramático. ¿Ves el árbol? Sí. Enfrente, un montículo, no sé si es una casa, un contenedor o algo, pero están dos personas, bueno, una persona y su perro. ¿Qué es ese perro? El helicóptero intenta rescatarlos, pero lastimosamente no pudo y la correntada fue mucho más rápido y se llevó a esta persona y a su cachorro. Ahí vamos a ver, ahí se va a ver, ahí se va. La correntada los lleva y lastimosamente el helicóptero de rescate que estaba sobrevolando la zona no pudo hacer nada para poder rescatarlos. Se hicieron todo lo humanamente posible, pero la naturaleza a veces tiene esto, ¿verdad? Que tiene más fuerza que una máquina, que un humano. Y bueno, pasó esto de vuelta en Río Grande do Sul, que es una de las ciudades de Brasil más golpeadas por este temporal. Ayer también estábamos diciendo que Brasil se prepara para días con más lluvias, con más temporales, que no hay una mejoría por lo menos hasta el fin de semana. Hasta ayer por lo menos había cinco personas muertas, 18 desaparecidos. Eso seguramente se va a ir ya actualizando en las próximas horas. Y estas imágenes son realmente fuertes porque esta persona y sus cachorros estaban esperando la ayuda que llegó, pero lastimosamente no los pudieron salvar. ¡Suscríbete al canal! Seguimos hablando de medicamentos o suplementos que no cuentan con la habilitación por parte de las autoridades sanitarias. Hecho que preocupa un montón porque están circulando. El doctor César Cristaldo, director de Vigilancia Sanitaria, advirtió que existen varios productos que no cuentan con habilitación. Por lo tanto, resulta riesgoso para la salud la utilización de estos insumos que últimamente se andan ofreciendo principalmente por redes sociales. Circula un producto milagroso, entre comillas, lo milagroso, por supuesto, para bajar de peso, que llama la atención. Hasta ahora no se tiene ningún registro de este producto ni el contenido del frasco y alertan que su consumo puede ser perjudicial para la salud. Este producto nosotros hemos detectado su comercialización a través de redes sociales, sobre todo en Instagram. Vemos muchas publicidades, no solo de este producto, sino de muchos productos. Y en este caso particular estamos hablando de un producto que se atribuye efectos adelgazantes, eliminar desechos tóxicos, etc. Tiene una serie de funciones supuestas, funciones terapéuticas, lo cual nosotros no recomendamos este producto, por lo que no tiene registro sanitario de DinaVisa. Ahora desconocemos su composición y alertamos a la población de no consumir este producto en específico. ¿Acerca de la procedencia de este producto se tiene alguna información si es un laboratorio extranjero? No conocemos su procedencia, no conocemos qué laboratorio está detrás de esto, pero sí lo importante acá es salvaguardar la salud de la población y advertimos así a que no consuman este producto. ¿A qué se puede exponer de repente a la gente, doctor, que compre, que haga uso de estos productos? Y es muy amplia la respuesta porque desde el momento que desconocemos su composición no podemos certificar exactamente qué le va a suceder al paciente, pero sí es un riesgo que puede ser desde una simple alergia, inclusive hasta la muerte. ¿Estos productos, por ejemplo, en farmacias no se encuentran, doctor, solamente en redes sociales? Este producto en específico no hemos encontrado en farmacias, pero sí lo vemos mucho en redes sociales. Estamos en contacto con el sudoficial Víctor Alvarenga para actualizar la información con relación a esas impactantes imágenes, el video que estábamos observando del accidente de tránsito. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿podrías comentarnos qué informaciones se tiene con relación a este accidente? Sí, sí, el día de la fecha, siendo las 14 horas, se produjo un suceso vehicular sobre la supercarretera que es la ciudad de Santiago, era con la vuelta número uno, en donde estuvo involucrado un vehículo, la marca Nissan Frontier, y guiado por el ciudadano Luis Candio Valdo Romero, en el paraguayo, domiciliado en Carmel Pana. Y el otro vehículo, Toyota Jailu Sur, guiado por el ciudadano Humberto Grande Valenzuela, paraguayo, domiciliado en la ciudad de Santiago, Misión. Sí, sí. ¿Ellos resultaron con heridas? El señor Humberto Grande sí sufrió lesiones y fue herido en el Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones. Bueno, más allá de eso, ¿la otra persona entonces no tuvo que ser asistida? Sí, también fue asistida en el centro de estar local y salió directo del percán. ¿Y cuál es la información preliminar que tiene de cómo había ocurrido? Sí, y según manifestación del conductor de la camioneta Fongi, él venía de Ayola, ¿verdad? Y en la primera entrada, el otro vehículo quiso entrar en la ciudad de Santiago, y en donde este invadió su carril y se produjo el choque frontal. Sí, es impresionante las imágenes que estamos viendo porque uno de los vehículos volcó y quedó boca abajo ahí en plena ruta. Sí, sí, exactamente. Por suerte no hay víctimas que lamentar. Claro, eso es lo más importante dentro de todo. Por suerte no hay víctimas. A partir de lo que puedan ellos también atestiguar y otras personas, justamente se deslindarán las responsabilidades correspondientes. Sí, sí, exactamente. Se comunicó a la personalidad criminalística, patrulla caminera y se comunicó al Ministerio Público. ¿Su oficial, ese tramo ya está liberado o de alguna manera están todavía trabajando ahí, digo, por el tránsito? No, está liberado ya. ¿Ya está liberado? Sí, sí, sí. Perfecto. Le agradecemos mucho. Entonces actualizamos este caso. Su oficial, Víctor Alvarenga, hablando con nosotros. Las imágenes que son aparatosas ya nos confirma que, por suerte, la cosa no pasó a mayores. Fueron asistidos, pero están en buen estado, ¿no? Exactamente. Le agradecemos mucho por su tiempo y por los datos. Muy amable. También damos seguimiento al caso de lo que había ocurrido en este complejo deportivo durante un EXA, donde lastimosamente este joven, a quien vemos en imágenes, Rodolfo Núñez, terminó perdiendo la vida luego de tomar contacto con una columna que tenía una fuerte descarga eléctrica. La Fiscalía solicitó el sobreseguimiento provisional para los cuatro imputados. Hace ocho días aproximadamente, Carla Rojas, quien llevaba la investigación, fue recusada. La causa pasó temporalmente en la unidad de la fiscal Karina Cerón. Ella mencionó que existen numerosas diligencias que deben ser realizadas y que incluso la investigación debe abarcar y llegar a otras personas que eventualmente pudieran tener responsabilidades. Son 31 diligencias que detalló en su escrito. Tienen que ser realizadas. Por esta razón se recurrió al pedido del sobreseguimiento provisional. Significa que estas cuatro personas que ya fueron procesadas no tienen nada que ver para que se entienda. Ellos también están dentro de la investigación y también las otras personas, como te dije, que yo considero que tienen que entrar en la investigación. Dentro del requerimiento provisional que se presentó el día de ayer, el 1 de mayo, puse todas las diligencias aproximadamente, 31 diligencias aproximadamente, que considero que se deben realizar e incluir a estas personas. Falta la declaración indagatoria de los procesados. Una persona recién vino a declarar de los cuatro y también son otras personas. También falta la contestación que hace referencia a la contratación de un perito para que pueda también contribuir a esta causa. Estuvieron los profesionales de la ANDE, pero también se necesita de un perito que justamente ese día que a mí me entregaron la causa, yo ya solicité eso al Ministerio Público para que se pueda contar con ese profesional. La Junta Municipal de Coronel Oviedo este jueves resolvió declarar la medida a raíz de las últimas violaciones a mujeres ocurridas en la ciudad. Emergencia de inseguridad en Coronel Oviedo. Una semana atrás, una mujer y su hija fallecieron luego de ser arrastradas por un raudal en Luque. ¿Cómo está el sitio donde comenzó la tragedia? Un equipo de nuestro medio acudió al lugar para constatar que, penosamente, todo sigue igual. Tres personas trataron de robar un local comercial y en su huida casi incendiaron parte del Mercado 4. Agentes de la Comisaría Tercera acudieron al llamado de testigos y detuvieron a uno de los sospechosos. La policía irrumpió en la Universidad de California y rodeó a los estudiantes. Pidieron que abandonaran el lugar y acabaran con la manifestación de apoyo a los gazatíes. Con el correr de las horas, aumenta la tensión en el campus. En el marco de la Copa Paraguay, el Cristóbal Colón de Ñembril derrotó este miércoles a presidente Ayes. En el estadio Ricardo Gregor del Campo Grande. Con el solitario gol de Álvaro Cantero, avanza la siguiente ronda. Dieciséis con dos minutos. Upa. En todo el territorio nacional, mucha descarga en casi todo el país. Imágenes de la zona de San Lorenzo, en donde sigue cayendo una intensa lluvia. Misma situación acá en San Jónia. 23 grados la temperatura actualmente. La sensación es la misma. 88% de la humedad. Cielo cubierto. Sur, sur oeste, el viento que sopla a 20 kilómetros por hora. Tarde, noche, madrugada. Lluvias con ocasionales tormentas. Descenso de temperatura de entre 23 y 19 en la noche. Y por la madrugada de 19 a 18 grados. Pronóstico extendido. Mañana viernes, lluvias con tormentas también. Dieciocho la mínima, veintitrés la máxima. El día sábado también se pronostican lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. Dieciocho grados de mínima, veinticinco grados de máxima. El domingo, veintiuno la mínima, treinta y dos la máxima. Y el día lunes, veinticuatro la mínima, treinta y tres grados de máxima. El domingo, veinticuatro la mínima, treinta y tres grados de máxima. Vamos a dar seguimiento a casos que realmente conmocionaron, en este caso, más temprano, a la zona de Cazapá. Doble crimen entre familiares. Ocurrió en una vivienda donde la gente se reúne para tomar tragos y jugar billar. Un joven llegó al sitio, acabó a balazos con la vida de su tío, de nombre Valdomero González Cara, de 48 años, y de Esteban Portillo Ortiz, de 26. Un tercero resultó herido. Según una testigo del crimen, este se había producido porque existían antiguas rencillas entre los involucrados. El autor del crimen está prófugo y la policía inició un operativo de búsqueda. El autor del crimen está en la zona de Cazapá. El autor del crimen está en la zona de Cazapá. ¿Tú sabes que no te pudo? Sí. Sí. Sí, sí. Es un problema. Estábamos a la gente, porque está bien. ¿No te preocupes? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Esta siesta la policía capturó al joven quien es sindicado de haber agredido de forma letal. Ya enseguida vamos a estar con este tema que nos lleva hasta la zona de Ciudad del Este. El caso que generaba mucha conmoción. Hablamos de este hombre quien fue detenido por la policía luego de haber herido a un joven que se encontraba junto a otras personas en un punto del este del país. Todo había ocurrido en el barrio San Isidro específicamente y todo quedó registrado en imágenes. Estas son las imágenes del momento en que se daba el ataque del que resultara víctima fatal Alfredo Ramón Segovia Vera de 36 años. El presunto autor conocido como Renato I. sería una persona adicta y en las últimas horas fue capturado por la policía nacional luego de que las imágenes permitiera su identificación. Dice que te pegó por la cara. Sí, sí, sí. Dice que te pegó por la cara. Me pegó por mi cara. Pero va, eres el único para Renato. Dice que eres algo, va, va, era un poco posible su pedido. No te quiso saludar él, ¿verdad? No. Dice que es Renato de Moscojina, Renato. ¿Eh? Dice que es adicto, Renato. Vos sos adicto, Renato. Bueno, Renato que... Está, muy pocas respuestas brindó el detenido luego del crimen ocurrido ahí en el barrio San Isidro de Ciudad del Este. Ya está a disposición de la fiscalía y en las próximas horas va a ser imputado. Nos vamos hasta la zona de Hernandarias, donde esta situación se denuncia en cuanto a la cantidad de insumos que no estaban en condiciones de hechos vencidos en el área de odontología. De hecho, los propios profesionales denunciaron la situación que estos insumos prohibidos para la atención de los pacientes se encuentran en estas condiciones. Por su parte, las autoridades del nosocomio aseguraron que iniciaron una investigación con el fin de esclarecer cómo estos medicamentos llegaron a los consultorios. ¿Por qué ya no podemos callar? Porque detrás de mí hay muchos médicos, hay muchos colegas, solo que tienen miedo a hablar. Tienen miedo a hablar y yo pienso que nosotros no podemos callar a las cosas que están mal, a las injusticias. Lastimosamente, yo no estoy aquí para hablar mal de la directora, nada que ver, y mucho menos a nuestra directora, a la autora Noelia, que ella creo que no está sabiendo esto. Pero, como te digo, adentro del hospital tenemos una jefa de recursos humanos que le hace la vida imposible a muchos colegas. ¿Y los medicamentos continuarán allí? No, ya se desechó. Eso se desechó todo. Yo fui hasta la décima, donde yo traje, yo personalmente, cosa que eso no es mi trabajo que tendría que hacer la jefa de servicio, yo traje los insumos 2024, donde ahora las compañeras estarán usando. Yo ya no estoy en ese hospital. ¿Y lo más que esa atribución de cambiar los medicamentos para que ya no haya consecuencias? No, yo coloqué todo en un cartón, lo deseché todo para no tener problemas, y eso yo llevé así en la caja a recursos humanos, donde no tuve éxito ahí, y me llevaron hasta la administración. El administrador agarró los insumos vencidos y por ahora está todo bien, ya tienen los insumos nuevos. En realidad no son medicamentos vencidos, son insumos de odontología, esos insumos generalmente suelen ser masillos, o sea, todo lo que utiliza el departamento de odontología. Esos insumos no pasan por farmacia, por nuestra farmacia, no vienen por el parque, directamente vienen por el departamento bucodental de la décima región a cada hospital que tiene el departamento de odontología, a la jefatura de odontología, ¿verdad? Sí estamos investigando a fondo con respecto a lo que es, ¿verdad?, esos insumos vencidos. Hasta el momento no puedo dar ninguna información con respecto a eso porque estoy recopilando de cada odontóloga, ¿verdad? Con cada una necesito un descargo, ¿verdad?, para poder ver si realmente qué es lo que pasó, qué sucedió para poder investigar. Por lo menos eso sí, yo siempre estoy al margen de todo esto para poder investigar, ¿verdad? Y un ex alumno de una institución educativa retornó a su antigua casa, pero no precisamente para saludar a sus profesores ni a cosas parecidas. Volvió para robar y se llevó todo lo que podía. Estas son las imágenes que se tienen de la institución educativa ubicada en la zona de La Chacarita. Esto ocurrió en horas de la madrugada y el sospechoso fue plenamente identificado por las autoridades de esta institución educativa. Siempre hay gente que, porque desgraciadamente, la mayoría de mis alumnos salieron muy bien, pero siempre hay, no todo es bueno, ¿verdad? Y anoche entraron y aprovecharon ese día de fiesta y al día siguiente para entrar. Es la tercera vez que se entra. Ahora me llevaron, la cantina de esta, tardaron todo completamente, rompieron todo, porque era de terciado nomás. Y eso es lo que completamente luego vaciaron. Y bebedero. No hacen por mí, sino hacen por estas criaturas. Porque yo fundé esta escuela por la comunidad y digo que es de la comunidad la escuela. Porque yo no me lucro con lo que saco de la escuela. Parte de mi sueldo es para las necesidades de la escuela. Tal es así que el último aguinaldo que tuve, gasté toda esta vuelta para mejorar, porque estábamos muy mal. Tobía Maqueda se llama. ¿Tobía le conoce? Claro que sí, la comunidad acá saltó a toda la esquina. Y si me permití quejarme, sé que no le van a molestar, pero las autoridades no hacen nada. Se hizo la denuncia de esta amiga en Dinera, que fue muy perjudicada. Después de un homenaje tan lindo que le hicieron, entraban por acá. Acá están los jubilados, los jubilados del ferrocarril, pero nadie vive. Entró por ahí, saltó por el costado del árbol. Después de un tan lindo homenaje que le hicieron a ella. Un homenaje hermoso y nos perjudica. No, es la primera vez, pero duele. Me llamó mi impresora, un bebedero. Acá, acá. Y suerte que pasó un ex-alumno, vio saltar, entonces me avisó. Y cuando vinimos acá, ciertas cosas ya estaban preparando para volver a llegar. Iba a volver otra vez. Iba a volver porque llevó bastantes cosas. Bueno. Feriado, silencio. Silencio acá. Hicimos toda la denuncia, pero lástima, como siempre. No es la primera vez que nos hacen. Pero no hacen caso. Te dicen que sí, que no, que el papel que le pertenece a la tercera, a la tercera, si no la quinta. Se tiran. Se tiran la pelota. Una docente de Curuguatil se encuentra internada en delicado estado en el hospital central del IPS. Ella fue brutalmente agredida por su pareja. De hecho, que la encontraron ensangrentada y con múltiples lesiones en su residencia. Debido a la gravedad, ella fue trasladada hasta la capital. El hombre fue detenido y mencionó que hubo una pelea, que hubo un incidente y que también ya había discusiones previas. Vamos a escuchar lo que decía el detenido. Entonces, es una situación de una pelea de pareja. ¿Tenía que tuvieron? Sí. Me tiró con... ¿Y cómo? ¿No sabía cómo estaba ella ahora? Yo le llevé ayer, estoy encontrando a la IPS. ¿Y PS? Sí. Pero ella no es de mayor ahí en tu casa. No. No es mayor. ¿Y esto que son rastros de qué son rastros estos? De cuchillo. ¿Cuchillo? Sí. ¿Ella tenía cuchillo? No, era por cuchillo de la cocina, si estábamos en la cocina. ¿Pero ella tomó el cuchillo? Sí. Lo primero que tenía ni se le dejó nada de estudiar. Fue hallada la señora Belia Torres Torres, docente conocida en la ciudad de Curugate, con graves lesiones que envían el suelo. En ese sentido, se le auxilió a la misma, fue llevada al hospital local y posteriormente trasladada a la capital. En ese sentido, la Policía Nacional procedió a la detención de su pareja, Alejandro Rodríguez, quien está en este momento en la Comisaría Quinta de Curugate, que en minutos más estaría en la Secretaría del Ministerio Público, en la unidad penal de turno a mi cargo, para prestar su declaración indagatoria correspondiente. Doctor, ¿esto configuraría violencia intrafamiliar contra la mujer? Primeramente, analizamos qué podía ser, pero por la magnitud de las lesiones, la brutalidad, analizamos la posibilidad de encuadrar dentro de lo que es la tentativa de feminicidio. Bueno, vamos a compartir solo unas imágenes bastante sensibles y que nos apena mucho cuando se trata de niños y agresiones que sufren estos. Exactamente, ya venimos de denuncias similares de personas encargadas del cuidado de menores que, bueno, protagonizan actos violentos. Esta vez, estas imágenes que obviamente las cuidamos teniendo en cuenta de que se trata de un menor de edad, hablamos de nuevo de situaciones violentas que se dan. Exactamente, esto ocurrió en el barrio Vista Alegre de Asunción y mientras vemos las imágenes, vamos a recibirle ya a Ara Romero para que ella pueda ampliarnos los detalles, porque ya hay una denuncia presentada, Ara. Es así, Rolando, después de ver unos 15 minutos de grabación de las cámaras que compraron estos padres, porque ya la propietaria del alquiler donde ellos reciben les mencionaba de que todos los días escuchaba llorar muchísimo a su bebé. Entonces ellos decidieron invertir en estas cámaras, las cámaras focos, y la instalaron en la habitación sin que se percatara la niñera de esta situación, y minutos después de que ellos dejaron la casa para poder ir a trabajar, unos 15 minutos pasaron y ya pudieron ver estas escenas que son realmente sensibles, realmente muy fuertes, porque vemos golpes como patadas, también cuando le daba de desayunar al pequeñito de un año y medio, la fuerza con el cual empujaba la cuchara hacia su boquita y el niño llorando. Bueno, terrible, terrible, la verdad. Los padres están bastante mal, ya vinieron a realizar la denuncia en la comisaría séptima y pudimos conversar en medio de su dolor, su preocupación con el padre de este niño. Escuchemos lo que nos decían. Señora, ¿le cuida tu bebé? Hace dos meses, por ahí, aproximadamente. ¿Por qué ustedes sospecharon de que le golpeaba? ¿Por eso instalaran las cámaras? Sí, y nosotros vivimos en un alquiler y la dueña de la casa nos reportaba siempre que escuchaba que mi hijo lloraba desesperadamente, amargamente, y ahí tuvimos la sospecha de que le maltrataba realmente. Y ayer decidimos comprar una cámara e instalamos tipo un foco, tipo un foco cámara. Sin que sepa la señora. Sin que sepa, obviamente. Y como recién te expliqué, en 15 minutos, yo salí a las 8 y media y para las 8 y cuarto, mi señora ya estaba mirando todo lo que le pasaba a mi hijo en 15 minutos. Imagínate, en un mes, o sea, en un día lo que le pateaba, le tiraba cosas por la cara. ¿Y cómo es mi vida cuando le dudaba? Y ahí se ve en el video que agarra y le esfuérzalo por su boca. Y la parte que estaba acostada y le pateaba. Y se quedó dormida, la niñera se quedó dormida. Y mi hijo estaba prendido en un ventilador de pie, no lo sé, siempre le cuidamos. Y mi hijo salió de la pieza con él en el patio y la señora estaba durmiendo ahí. Porque me dijo que estaba resfriada hoy, que no tenía ganas para nada, pero... ¿Y le conocen a esta señora? Ella es, más o menos conocida, había cinco casas de mi, o sea, cinco cuadras de mi casa, no me había. O sea, conocía a ella, pero como nosotros trabajamos ambos los dos y tenemos que salir. ¿Firaron en ella? Confiamos en ella. Y... Que le mimaba, que le cuidaba. Y llegaba y le decía a mi peladita, y le abrazaba todo. Y me dijo ya, más o menos los primeros días, después ya, más o menos lloraba ya amargamente. Y cuando yo salía, lloraba desesperadamente, pero no tenía, otra aguantaba, pero que también tenía que salir a buscar el pan de cada día para... ¿Le confrontaron ustedes dos? Mi señora vino, vio en la cámara y me dijo, yo me dije únicamente, y vino y agarró y... Agarró y le dijo mil cosas, no tenés bol... Inclusive le dijo, tenés que pagarme otra cosa también, que nosotros le pagamos la mitad, le pagamos el martes la mitad de su sueldo, y por cierto no le pagamos todo, y salió tenés que pagarme todo lo que me debes todavía. Ella nos reclamó su pago porque... Obviamente le íbamos a pagar todo, hoy le íbamos a pagar todo porque hoy recién empezamos a cobrar nosotros. Y la señaló y le reclamó y... Eso, le reclamó y... Mencionó de la mamá, al ver estas imágenes rápidamente vino, y por supuesto que encaró a esta señora de unos 70 años, vecina, que les pidió el trabajo, que la conocen desde hace varios años, y a quienes ellos les confiaron su mayor tesoro. Y la misma, inclusive, le reclamó de que le debía de pagar por lo que le debe porque le pagaron la mitad hace unos días y hoy le tenían que pagar la otra mitad de lo que sería su salario. E inclusive le mencionó, según nos comentó su papá, de que ella podría hacer lo que quería con el bebé porque ella era la que le cuidaba. Imagínense ustedes esta situación. Ellos ya realizaron la denuncia, el pequeñito está pasando por una infección médica, por supuesto también deberá pasar por una psicológica, y ellos quieren que las autoridades tomen cartas en el asunto y que la señora no le vuelva a realizar esto a ningún niño o niña. Que quedó grabado en la cámara que ellos acababan de instalar, y la vecina hacía que lloraba a la criatura, a la de ese día. Este es un video de un día, de unos minutos, porque ya había antecedentes, ya había gritos, de alguna manera los vecinos, en este caso la propietaria del inquilinato, es la que del alquiler, la que marcaba esta situación. ¿Quién sabe qué pasaba antes, verdad? Ahora, afortunadamente, estas imágenes son claves para la investigación. Es increíble como en medio de todo este dolor que pasa la familia, del shock de ver que golpeen a tu criatura, que lo traten así, la señora tiene el tupeo otra vez, es decir, no, pague en medio o reclamar cosas. Imagínense, o sea, estamos todos locos. Bueno, la verdad que es delicada. Vamos a ver cómo sigue este caso ahora. Sí, 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 lo que se valora también es la contención que le brindaron aquí en la comisaría séptima que tiene el Departamento de Violencia Intrafamiliar al padre, que está bastante afectado. Esto ocurrió nada más horas atrás. Y el shock que tienen de que su pequeño aguantó esto por dos meses. Es terrible la situación. Vamos a darle el seguimiento correspondiente, compañeros. Gracias. Gracias, Araceli. Gracias. 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 Bueno, ¿qué de lluvia y descarga eléctrica? Esto es en la zona de San Lorenzo, pero acá en Saconia estamos sintiendo mucha descarga eléctrica. Sí, la recomendación, insistimos ante estas condiciones de conectar todos los aparatos electrónicos. Se están escuchando truenos impresionantes. Las descargas acá en los últimos minutos, al menos en un lapso de cinco minutos, escuchamos alrededor de cuatro a cinco con una intensidad tremenda. Estas son imágenes de la zona de San Lorenzo. Así que le pedimos a la gente mucho cuidado y también tener en cuenta que las condiciones van a persistir. Hablamos de las lluvias intensas. Exactamente. Vamos a ver también ahí hacia la zona de la costanera cómo está la intensidad de la lluvia, por lo menos hacia San Lorenzo, zona del campo. Tranquilo. Que llueve mansamente, por decirlo de alguna manera, pero eso no quiere decir que no venga con mayor intensidad en pocos minutos más, considerando la actividad eléctrica que tenemos a estas horas. Exactamente. Por eso insistimos, es bastante peligroso tener en cuenta esto con aparatos electrónicos y demás. Y por supuesto, a la hora de circular, creo que sí que va a haber ahí una descarga también. Sí. Hace instantes ahí en la zona de San Lorenzo. Y ahí son las bases que se quedaron sin energía eléctrica también. Probablemente, porque de hecho que insistimos acá, en este punto, estamos realmente viendo que se está dando con intensidad. En la zona de la costa, en el que vamos a compartir también imágenes, ahí está, de cómo está a esta hora, lluvia, también mansa en ese punto, no hay tanto viento, pero miren las descargas eléctricas, constantes. Hay mucha descarga eléctrica, tanto en Asunción, en Central, la lluvia que va cayendo con mayor intensidad. Se pide precaución a la gente, manejar con cuidado, porque eventualmente se llega a caer con mayor fuerza. Esto es un riesgo en puntos considerados críticos. Así que, a manejar con cuidado, porque este es el horario pico de gente que está saliendo de la oficina, está volviendo a su casa. Entonces, se complica mucho más el tránsito. Así que, bueno, recomendación dada, condiciones complicadas en la fecha. Miren ahí, lluvia intensa en otros puntos. Acá nos están reportando desde la zona de Isla Abogado, Luque, muchísima lluvia que cayó. Hay calles totalmente inundadas. Fíjate vos ahora lo que es San Lorenzo, cómo el agua va creciendo con el raudal también. Entonces, eso habla también de la intensidad ya de la lluvia a estas horas. Sí, la verdad que sí, en pocos minutos empieza a ser, en algunos tramos, una verdadera trampa para que el transeúnte, para que el conductor de vehículo, conductor de moto también, le pedimos a todos mucha paciencia, conciencia y evitar salir en casos así, de alguna manera esperar un poco, que amaine la cosa, que escampe. Hoy no se espera igual que escampe del todo. Sí, va a ser una lluvia prolongada. Prolongada, sí. Lo que más se solicita o se recomienda en estos casos es que no hacerlo en los momentos en que todo está en su auge. Ahora parece que está empezando a caer. Sí, ahora cae con más intensidad. ¿Esto es artiga? No se ve nada, mira cómo está la lluvia intensa. Máime nos va a confirmar la producción de dónde, en qué sector esto es. Porque hay mucha lluvia que está allá. ¿Dónde era, chicos? Bueno, sigamos a confirmar. ¿Dónde era eso? Bueno, algunos reportes al 8530-0109. Esto sí, hay artiga. Sí, artiga también. Más tenue, por decirlo de alguna manera, más tranqui ahí en la zona de artiga, pero hay sectores donde llueve mucho. Sí, hay que decirlo, miren. Descarga eléctrica. Las cargas son muy intensas y no paran. Creo que eso es lo que más llama la atención y por eso les pedimos. Miren lo que es eso. Está constantemente. Y esto también en la zona de la costa. Así está la tarde. A cuidarse mucho. Bueno, así está la cosa en Asunción y en gran parte del departamento central. Lluvias intensas en algunos puntos ya podemos hablar de raudales, cosa que preocupa y bastante, teniendo en cuenta los últimos antecedentes. Esto es imágenes de la zona reciente de San Lorenzo. Esto también, ¿verdad? Corresponde justamente a ese punto. Miren lo que es la cantidad de lluvia caída. Vamos a repasar datos importantes que indican desde la Municipalidad de Asunción puntos críticos a evitar. Y si bien estos son algunos, hay que mencionar que gran parte de Capital es un verdadero peligro. Arrancamos con la avenida República Argentina y Caguazú. Punto complicado a esta hora, al igual que la avenida Fernando de la Mora y de la Victoria. Ahí cerca, inmediaciones, por decirlo así, de la terminal de ómnibus de Asunción. Otro punto a tener en cuenta, la avenida Eusebio Ayala y Boyani. También Santa Ana y Roque Miranda. Hablamos de puntos en donde cuando las condiciones así se presentan, logran formar altos, grandes raudales. Se pide ver puntos alternativos. Avenida Artigas y Mburicao, otro punto a tener en cuenta, al igual que la avenida General Santos y San Antonio. Avenida Artigas y Perú, un punto crítico también, que anuncian desde la Municipalidad, al igual que la calle Virgen del Carmen y Sargento Marecos. Montevideo, entre 12 y 13 proyectadas, también 21 proyectadas aquí en la capital del país. Y Antequera, al igual que la avenida Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas, que en este caso es un punto en donde hay mucho tránsito principalmente de colectivos que, bueno, quedan estancados o es un peligro pasar. La verdad que hablar de estas condiciones, ya estamos con el equipo del Noticiero Central, siempre nos preocupa luego de los últimos hechos registrados en donde, bueno, hablamos de desenlaces fatales. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Sol? Sí, la verdad que las últimas precipitaciones nos fueron generando sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque si bien la lluvia se espera, muchas veces nos trae tristeza. La tormenta anterior, dos fallecidas. Dos fallecidas. La tormenta anterior, dos personas arrastradas. Una de ellas fallecida, la otra todavía desaparecía. Hoy se cumplen seis meses de aquella desaparición y nuevamente estas lluvias. Yo me pregunto, ¿de la última lluvia hace cuánto, 10, 12 días a esta parte, se tomó intervención en aquellos causas en donde se necesitaba resguardar, por ejemplo, las barandas, en algunos puentes en donde se había desmoronado por parte? ¿Hizo la municipalidad el trabajo? ¿Hicieron la tarea de hacer un buen relevamiento de todos esos datos para actuar en consecuencia? Porque si no nos vamos a lamentar, en cada lluvia, por más tiempo, porque mira que estamos hablando de plazos de seis meses o de menos, en donde no hay ninguna intervención. Y si bien hoy señalamos con el dedo porque nos toca a municipalidades como Lambaré, Luque y demás, estamos hablando de que hay un sinfín de situaciones similares en otras localidades, no solo el departamento central, que también están en deuda. Y uno dice, bueno, cuán necesario a veces es la lluvia para el sector productor, que a veces lo requiere, lo necesita, pero por otro lado, puntos que no estamos preparados porque no hay desagüe, no hay ninguna infraestructura, no hay nada planificado. Y eso nos genera esta angustia que decías hace un rato, Mercedes. Llueve intensamente en Capital, también en ciudades alrededor de Asunción y va a seguir lloviendo toda la noche, mañana también el acumulado de agua sería entre 80 y 100 milímetros, fuerte viento, ocasional caída de granizo. Me impresiona la cantidad de descargas eléctricas que hay. Nosotros desde las 4 de la tarde acá, al aire en el estudio, empezamos a escuchar sin parar descargas eléctricas y uno dice, esto quizás es lo que más preocupa también. ¿Quién te devuelve después todo lo que se quema en tu casa? Es impresionante. ¿Se suspendió el concierto La Bichota? Sí, se suspendió también. Es impresionante. Buena decisión, la verdad que muy buena porque ahí estamos hablando de equipos electrónicos, de pantallas, de instrumentales, de todo aquello que puede llegar a volverse peligroso en un caso de lluvia como esta. Y bueno, si tenés tu entrada, si todavía tenés tu entrada a mano, si no tiraste, famoso, entras y tiras la entrada, mañana te voy a entrar. Ahora sí le pedimos a la gente cuidarse, tener en cuenta estos puntos que repasábamos y bueno, quedarse en casa informándose con el equipo del noticiero central. De nuestra parte, es todo. Se quedan en buena compañía. Gracias, Sol.